Hola, soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy tenemos un video de un producto que cuando lo vi, dije, yo lo quiero, yo lo necesito, yo tengo que traérselos aquí por un video para estar probando juntos. Y es este bebecito que tengo aquí conmigo, que realmente es un bebecito porque es demasiado pequeño, que es el Elf Putty Bronzer Honey Drip, bueno, el tono es Honey Drip. Y bueno, este es un bronzer en el formato putty que ellos manejan. Como ustedes sabrán, hemos probado dos de los primers de esa línea, que son primers que personalmente me han gustado bastante, en especial el mate, porque deja un acabado súper bonito recién aplicado. Así que bueno amigos, este me lo estuve pidiendo en la misma tienda de Alayda Beauty, donde me pedí el brown freeze de Anastasia Beverly Hills. Y es por eso que el de Anastasia Beverly Hills lo compré hace muchos meses, pero estuve agregando otras cosas al carrito para poder aprovechar el envío. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar a ver un poquito más de cerca este producto. Así es como luce un poco más de cerca con la caja tradicional que Elfía viene manejando en esta línea. Los primers putty vienen también en este mismo formato. Una de las cosas que me gustaría mencionarles de este producto, o sea, de este tipo de formatos de caja, también entrando la de Physicians Formula cuando nos vino el Purip Primer, que ellos también manejan, y también en los bronzers. Cuando vienen en este tipo de cajitas, nos podemos dar cuenta si el producto ha sido abierto o no. Al momento de intentar abrir, lo abres completamente normal y así es como viene. Aquí viene un cartoncito, el cual debe ser muy complicado jalar y debe hacer un sonido al jalarlo. Si esto ya es muy fácil de abrir, como por ejemplo este, quiere decir que el producto ha sido abierto. Y eso es nada más una mención. Este obviamente yo ya lo abrí para tomarle. A este igual ya le tomé su sesión de fotos y todo eso. Entonces la cajita así es como viene. De este lado dice Purdy Bronzer. Y también de este otro. Y así es como se ve ya una vez fuera del empaque. Como vemos es bastante chiquito. Y la tapita viene en un tono brillosito a diferencia del primer. Este que tengo por aquí es el primer y viene mate la tapita. Ahí les dejo la comparación de tamaño para que tengan referencia del producto. Sí es bastante chiquitito. Al abrirlo así es como se ve. Y vean es un tono bastante clarito. Espero que se me pueda ver. No me quise pedir los tonos más oscuros. Porque particularmente para broncear el rostro. A mí me gusta que sean muy poco visibles. Que no sea tan tan oscuro para que me quede más natural. Y bueno, este es mi primer bronzer en crema. Y quise mostrarles el tono. Pero como no tengo otro para compararles en cuanto al tono. Me traje aquí mi Hoola de Benefit. Para que tengan allá como una referencia más o menos del tono. Aunque este es un tono en polvo. Pues ahí puedan darse como la idea. Vamos a estar haciendo un swatch juntos. Y tengo mucha esperanza de que este producto me quede, me guste y todo. Así que bueno, me da, me da, no sé, como hacerle swatch por primera vez. Que suavecito se siente. Uh, ahí está el color. Ahí está el tono. Voy a hacer un swatch. Vean, ahí está el swatch. Y así a simple vista me gusta. Me gusta porque no se asusten cuando un bronzer les quede así. O que apenas y se vea. Porque por ejemplo el Hoola, que es mi bronzer favorito. Hace un swatch. Así que pareciera que se va a perder en el tono de la piel. Pero no, al final queda demasiado natural. Y eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, este dice que es un bronceador de masilla en polvo. Único que brinda un color altamente pigmentado. Para un brillo natural bañado por el sol. Beneficios. Fórmula única de masilla en polvo con acabado semi-mate. Da tu piel un brillo natural. Para la aplicación voy a estar utilizando esta brochita de Real Techniques. Que es la que normalmente utilizo cuando me aplico el contorno de LA Girl. Esta es una brocha magnífica. Es de Real Techniques. Es la Sculpting Brush. Amigos, no me he aplicado mi base. Me estoy aplicando esto y no me he aplicado mi base. Ok. Vamos a aplicarnos la base y regresamos rápidamente. Voy a usar la Fit Me 228. Ahora sí, amigos. Ya con la base y corrector aplicado. De corrector me estuve poniendo el Mega Conceal de Moira. Y en las partes de aquí de las ojeras, de la barbilla y la frente. Me apliqué la Fit Me 128 para dar un poquito de luz al rostro. Porque no me gusta que quede tan blanco de corrector. Sino como que un poquito más claro. Pero sin ser exagerado. Y por eso aprovechando que tengo esta base de Fit Me. Que es un poco más clara que la que yo utilizo. La utilizo. Pues la pongo aquí en las áreas de iluminar. Y queda perfecto porque queda un iluminado súper. Ahora sí, vamos a probar esto. Y voy a comenzar. Qué bonito color. De entrada les puedo decir qué bonito color. Y saben que esta brochita me encanta mucho. Que siempre digo que me voy a comprar otra, me voy a comprar otra. Por una u otra razón ya no la compro. Pero tengo muy pendiente comprar la versión nueva. Que el palito ya viene de este color rosa. Rosa porque este es el antiguo. ¡Qué belleza! Ni siquiera estuve aplicando primer porque quiero llevar un maquillaje mega sencillo el día de hoy. Y mega ligero. Oh my god, qué bonito se ve. Me gusta. Vamos a ver si con lo que quede en la brocha podemos aplicar aquí. Y sí, le queda un poquito de... Oigan, lo pudiera yo dejar hasta así. Pero nada más para emparejar. Voy a tomar un tantito más. Siento que el color es perfecto porque el color, vean, es cálido pero no es súper cálido. Y definitivamente hubiera aplicado un poquito menos de producto. Porque les digo que a mí me gusta llevar esto muy natural. Que se vea muy poquito. O sea que se vea lo más natural posible. De hecho lo voy a bajar acá con la esponjita. Lo que sí es que el tono es demasiado cálido. Les repito el nombre Honey Drip. Entonces creo que sí me gustaría pedirme a lo mejor uno que se viera un poquito más neutro. Pero que no sea un tono demasiado fuerte. Vean qué impresión. O sea, las pocas cosas que he estado probando de la marca E.L.F. Me han gustado mucho desde el Mist. Que probé de un kit que traía Mist. El primer rosita. Y la esponjita me clave mucho. Mi primera experiencia con la marca E.L.F. no fue muy agradable. Compré el primer de los botecitos. Estos que vienen de color pastel. El color azul. Y olía muy feo. No sé si ya estaba caducado o qué onda. Pero no me gustó nada. Estaba todo aceitoso. Y de ahí me alejé de la marca. Hasta que Rosy prueba la esponjita. La face sponge. Y me la pongo a buscar por toda la ciudad. Y la encontré en Sunburst. En un kit de Navidad. Que venía con el Mist. Un Mist de color negro. El botecito. Y el primer rosita. Y le di otra oportunidad a más productos de E.L.F. Por la esponjita. Porque la esponjita nada más venía en ese kit. Y me enamoré de los tres productos. Y es cuando dije ok. Ok ya. O sea después de la mala experiencia que tuve con ese primer que había comprado. Porque les digo no sé si ya estaba pasado o qué onda. Pero no me gustó nada. Olía aceite de cocina. Y este ya. Tuve como que una experiencia súper bonita con la marca. Después los primers me gustaron mucho. Y ahora con esta belleza. Ay no. Yo no puedo esperar para que me llegue algún blush de esta misma línea Puri. Porque los blushes me están encantando en las versión crema, versión líquida. Voy a tomar un tantito más. Para estar como que marcando la línea de la nariz. Es mega fácil de difuminar. Ay que bonito. Y este otro lado. Uy que bonito. Vean como. Es que esta brochita también es una maravilla. Se la súper recomiendo para aplicar productos líquido. Productos así en crema. Es especial. Y de verdad que para esculpir como lo dice su nombre. Para aplicar contorno. Para aplicar bronzer. Y todos sus productos líquidos. Va perfectamente bien. Porque es una brocha angular. De verdad. Comprense la cuesta alrededor de 250 pesos. Pero les va a funcionar excelente. De hecho yo un día saqué a secar mis brochas en el sol. Y se destintó. Por eso aquí tiene como una raya. Y acá está más. Está más. Este. Más bajito el color. Qué bonito se asienta en la piel. Qué bonito se queda. Qué bonito se pierde. Me gusta. Vean. Se ve sumamente natural. El color está bellísimo. Me encanta. Me encantaría probarlo en más tonos. Y definitivamente sí se ve como un bronzer. Por el subtono cálido que tiene. No se ve como un contorno. Es que no puedo. Está muy bonito. La aplicación es bellísima. Y les digo. Utilicé la base Fit Me. Que es mi favorita de todas. Y que es la que más utilizo. Que ya sé cómo funciona. Que es una base muy gentil. Que se vea bien con un montón de productos. Y así está el resultado. Qué belleza. Qué belleza. Voy a estarlo sellando. Eso sí. Vamos a sellarlo de una vez. Voy a sellarlo con el Hoola de Benefit. Que siento que hace un buen match. Porque los tonos se parecen entre sí. Que son cálidos. Un poquito cálidos. Y que son suavecitos. Entonces lo voy a estar sellando de una vez ya con ustedes. De esta manera. En la nariz también. Para que no se mueva nada. En la parte de aquí. Y vean sellado cómo se ve. Qué bonito. Para que dure todo el día. Ahora sí. Voy a terminar mi maquillaje. Y regreso con ustedes. Listo amigos. Ya terminé mi maquillaje. Les voy a estar diciendo los productos que utilicé. Sellé con mi polvo de Laura Mercier. Como blush líquido. Estuve utilizando este de por aquí de Glossier. En el tono Spark. Y como blush en polvo. Estuve utilizando Gold Rush. De Benefit. De esta misma paletita que les mostré. Como iluminador. Utilicé este de Physicians Formula. Que me encanta. En el tono Rose Gold. Y por último. Como labial. Utilicé este de Beauty Creations. De los Citadel. En el tono Last Thouche. Que esto. Estos son de los que se canin mate. Y bueno. Así es como ya tenemos el look final. Vamos con las conclusiones finales. Acerca de este bebecito de aquí. Que es el Puri Bronzer de la marca E.L.F. Me encanta como quedó. Y siento que hizo un match perfecto. Con el Hoola de Benefit. Este tono en específico. Porque son un poco similares. Y lo que me gusta del Hoola. Es que es un color. Es un bronzer bastante gentil. Que no te aplica tanto color. Es como los rubores. Que tienen poca pigmentación. Que vas construyendo poquito a poquito. Bueno. Así es el Hoola en mi tono de piel. Porque yo soy una tonalidad media. Y me encanta. Lo veo en el espejo. Y me encanta. Me encanta lo natural que se ve. Creo que la cantidad que me apliqué. Primeramente en este lado. Está ideal. Está perfecta. Porque cuando lo sello. Y después. Pues ya saben. Paso el polvo. Translucido y todo. Queda ya. Muy bonito el tono. Aquí sí se ve un poquito menos. Se ve todavía mucho más natural. Siento que es un producto perfecto. Se ve precioso al momento de aplicarlo. Se aplica muy bonito. Muy fácil. De verdad. Y con una buena herramienta. Este producto. Funciona todavía. Mucho mejor. Aún más de maravilla. Esta brocha. Siempre se las voy a recomendar. Es mi favorita. De favoritas. No la cambio. No la cambio por nada. Pero. Oh my god. Elf. Put y bronzer. Me fascinaron. Lo que sí es que aquí. Aquí de este lado dice el tono. Pensé que no lo traía. Pero recuerden. Honey drip. Es el que yo estuve comprando. Y. Bueno amigos. ¿Qué les puedo decir? Lo recomiendo. Claro que lo recomiendo. Es un producto bastante accesible. Obviamente. Esto trae muy poquito. Este trae. No dice cuántos gramos. Trae. 10 gramos. Pero pues también es un producto. Muy accesible. Para los bolsillos. Por ejemplo. Si se compran. A lo mejor el de Huda. Que es un super bote. Y si lo dividen. A lo mejor viene saliendo en partes iguales. En cuanto al gramaje. Pero a veces no tenemos. A lo mejor los 800 pesos. Para pagar de golpe. Pero sí tenemos 200. 210 pesos. 220 pesos. Para estar pagando. Este. Así que yo los súper. Recomiendo. Y bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy segura que ese ya estuvo. Ya se volvió una de mis favoritos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.